Chumbo, Womba, Grobbledygoo, Life isn't fair, it's sad but it's true, Chumbo, Womba Chia Pandilla como chingados les va Espero que super extra mega duper hiper muper luper duper poca madre A huevo que si, lo se, lo se, me ausente un rato Digo, están las entrevistas del chales y desmadritos por ahí, los gemelos y todo Pero bueno, tal cual, un videoblog como el de hoy, pues bueno, no lo ha habido Pero hoy lo va a ver señores, espero que lo compartan, espero que lo disfruten Realmente es un tema que pues ya se tenía que haber hecho desde cuando Ya estaba escrito, pero por X o Y, pues bueno, no salía a line en YouTube Este día vamos a platicar de algo, algo bien chingón, la verdad Esos seres queridos a los cuales amamos, los cuales, pues la verdad es que en algún momento de nuestra vida Que es más cuando somos pequeños, pues no son la pava, ¿no? ¿Quiénes son? Los abuelos, a huevo, los abuelitos Esos abuelos que pues bueno, pandilla, pues si ustedes aún los tienen en vida Yo la verdad es que tuve la fortuna de tener cuatro Desafortunadamente, pues dos de ellos ya no viven y dos pues siguen aquí en la tierra Y a huevo los estamos disfrutando, aunque a veces es como la distancia y todo eso impide Pero pues bueno, aún así, obviamente los amo un chingo, a huevo que sí Yo espero que ustedes también Y pues bueno, como siempre, pues ustedes saben que mis vlogs son como una onda bizarrona No es exactamente como que sean así, ¿no? Pero pues bueno, es un poco de humor Yo espero que se rían, pandilla, disfrútenlo Aquí se los dejo ¡Hijo! ¿Dónde andar? ¡Hijo! ¡Abuelo, abuelo! ¿Qué pasó, abuelito? ¿Dónde andabas? Uy, es que... Te quiero decir algo Dime, abuelito, ¿qué necesitas? Bueno, pues es que... Mira, esto... Escúchame bien Esto yo te lo quería decir Pues... Ya que tuvieras ocho añitos ¡Uy, abuelito! Pero pues apenas tengo cinco añitos Ya ves que en dos meses apenas voy a cumplir los seis Pues sí Ya lo sé Pero esto, hijo Esto es muy importante Y así... Y ya cállate Porque si no se me va Se me va el pedo Y luego ya no sé ni qué estoy diciendo ¿Eh? Ah, ya, bueno, ya, pues A ver, dime ¿Qué es tan importante que me quieres decir? ¿Eh? ¿Y qué quieres que te diga o qué? ¿Qué? ¿Qué? Pues lo que le dijiste que me querías decir cuando tuviera ocho añitos ¿Qué? Pero si apenas tienes cinco añitos ¿Eh? Ya lo sé Pero pues si tú me dijiste Si no me estás gritando que... Para que venga Y que me quieres decir algo Y ahora dices que no es cierto Yo no sé Nada No seas mentiroso Qué manco cabrón Órale Voy a hacer la tarea Órale A ver... A ver... Güey Pero... ¿Qué onda con esos abuelitos que... Pues eran acá Como... Lujuriosos, ¿no? Que andaban acá, viejito Y ya viste a la muchachona Y... Qué piernononón Y ya sabes, ¿no? Esos abuelitos, digo También son como la buena vibra, ¿no? Cuando conoces a esa banda así, güey A mí sí me late platicar con ellas, la verdad Porque se sacan cada historia, güey Que dices, puta madre, ¿no? Pero... Rifado Rifado, rifado ¿Mi? ¡Ma... ¡Manuelito! Juz, ¿dónde estará? ¡Ma... ¡Manuelito! ¿Qué? ¡Córrele! ¡Chama... ¿Dónde...? ¿Eh? ¿Abuelo? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Rápido ¿Dónde estabas? ¿Eh? Ándale Ándale Rápido Tráeme Tráeme a la A la puteza de tu vieja Ándale Que la traigo bien parada ¿Eh? ¿Eh? Ya... Si es alí mi vieja, abuelo ¿Ya lo crees? ¿Eso qué? Ya, abuelo Te pasas Neta Ándale A la Mariana esa Que se me baja ¡Córrele! ¿Eh? 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 Ya, 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 abuelo Ya, 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 ya estás grande Déjate de chingaderas, abuelo ¿En serio? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Mmm! Y córrele Que se me está Bajando la pastillita Cabrón ¡Órale! ¡Acha! ¡No te pases, abuelo! ¿Ves? ¿Ves luego Por qué te contesto mal? ¡Mmm! Mira, pendejo ¡Eh! ¡Cállate! Fíjate cómo Me hablas ¡Eh! Que si no Le voy a decir A tu mamá ¡Mmm! Escúchame bien Cabrón ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya, abuelo eso! Le voy a decir A tu mamá ¡Ya, que ve! Que te la salas Cuando ella se va Al súper ¡Ah, abuelito! ¡Ahí en su cama! ¡Abuelito! ¡Chinga! ¡Órale! ¿Quién te quiere más? ¿Eh? ¡Cabrón! ¡Ah, bache! Escúntate conmigo ¡Ahora no! ¡Órale! ¡Por allá! ¡Vete! ¡Por allá! ¡Órale! ¿Cuántos quieres, abuelo? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Una, dos, tres? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos putas quieres? ¡No! ¡Ya! ¡Piche margana! Ahorita traigo un chingo ¡No! ¡Te preocupes! Ahorita vengo, ¿eh? ¡Ah, ya aguántame! ¡Ya vengo rápido! ¡No te preocupes! ¡Ándale, cabrón! Güey, y los abuelitos Que cuando tú les preguntas algo, güey O sea, a algunos se les va como la onda, ¿no? Pero hay otros que también se les va el pedo Pero diferente O sea, tú llegas y les preguntas Oye, ¿cómo es esta onda? Y no mames, te platican Y te platican Y te platican Y no mames Y no los interrumpas, güey Neto, no los interrumpas Porque Ya, valiste, güey Real, valiste, güey Oye, abuelito Abuelito Oye, ¿cómo dijiste que se llamaba el señor ese Que, que, que perdió su brazo Allí en la guerra? ¿Qué? Ah, entonces Allí estaba tu abuelita, hijo Híjole Re chula Que se veía tu abuela, ¿eh? Un cabello rizado Güero, 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 güero Me acuerdo, hijo Que estaba en una banquita sentada Dándole mi gajón A los, a los palomitos ¿Cómo? A las palomitas, hijo ¿Eh? A las palomitas Ahí estaba tu abuela Híjole Y unos ojos, hijo Mmm, Dios Que el sol Hijo El sol no deslumbraba nada Al lado de sus ojitos Tan brillosos ¿Eh? ¿Cómo ves, hijo? Ah, órale Oye, es que ya me tengo que... Cállate Que me la aviento, hijo ¿Eh? Mmm, tabla No, hijo Ese día salí en los periódicos ¿Eh? De ahí del pueblo Pues yo, hijo Yo había salvado a ese hombre ¿Eh? Tu abuelo Había salvado Los jubel, hijo ¿Eh? Los jubel Habíamos salvado ¿Eh? ¿Eh? Hablando ¿Eh? Enséñate A respetar A los mayores ¿Eh? De veras Entonces Ahí estaba tu abuelita ¿Eh? Híjole, re chula Se veía tu abuelita En esa banca ¿Eh? Y entonces Estaba el perrito ¿Eh? Y tu abuela A fuerza lo quería Oye, no Pero, pues O sea, yo le decía Que no, hijo ¿Eh? Pero A fuerza, a fuerza No, que me Que no Y que no Y que No, era muy terca Tu abuelita, hijo En serio ¿Eh? No te lo estoy diciendo A ti ahora ¿Eh? Yo en ese entonces ¿Eh? En 1980 Y No ¿En qué 1900? Sí Bueno Entonces, hijo Estaba el eclipse ¿Eh? ¿No? Y entonces Deseando las noticias No tienen que mirarlo Ah, pues Mi compadre Lo miró Y ciego Se quedó, hijo ¿Eh? Por eso Uno te dice las cosas Por algo, hijo ¿Eh? No No porque no queremos Que Que las haga ¿Eh? O sea No porque no nos guste ¿Entiendes? Es Pues por tu bien, hijo ¿Eh? Es por tu bien De verdad No, no, no Que le digo No, es que no es por allá ¿Eh? Hay que regresar Hay que regresar Yo les gritaba, hijo Los señores seguían Y Nunca me escucharon ¿Eh? Pues Imagínate Se fueron a dar Toda la vuelta Y pues es que Iban pa' Querétaro ¿Eh? Yo los había mandado Pa'l otro lado, hijo Ah, ya Ya, 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 ya Ya fue mucho ¿No? Ya Mejor ya dime ¿Cómo se llama ese señor? ¿Eh? No No, pues no No sé ¿De qué señor Me estás hablando? Yo te estoy contando Y tú me sales Que con un señor ¿Qué? Pues El señor Del que te pregunté Que cómo se llama Ese señor Que había perdido Su bracito En la guerra Ay, olvídalo, abuelo No, de Tu chamaco De De ver Sí Mijito Tengo que Decirte algo M-m-muy Muy importante Tienes que Guardarlo en tu cabecita Para cuando seas Una persona Ya adulta ¿Eh? Sí, sí, abuelo ¿Qué pasó? Dime Mira Tienes que saber Que la cerveza Escúchame bien La cerveza Tiene Hormonas Femeninas ¿En serio? ¿Porque te las tomas y se te olvida manejar? Hijo Ni un chistecito aguante el chamaco este ¿Y qué pedo con ese gandalla de la familia, güey? Se va al closet del abuelo sin que se de cuenta Saca cierta prenda Y se la da al abuelo, güey Pero no se la da una vez No Se la da una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho N cantidad de veces O sea, si sales del pedo Pero tampoco está tan chido, güey Abuelito ¿Eh? ¡Por tu cumpleaños, abuelo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No se hubiera molestado por mi cumpleaños! ¡Gracias! ¡Abuelito! ¡Mira! ¡Lo que te compré! ¡Órale! ¡Órale! ¿De qué estamos celebrando? ¡Ay, pues es 14 de febrero, abuelito! ¡Órale! ¡No, pues me lo voy a poner! ¡No tengo de estos! ¡Gracias! ¿Qué es mi nietecito? ¡Está buena onda! ¡Gracias! ¡Abuel! ¿Cómo estás? ¿Qué crees? ¡Eh! ¡Mira lo que te traje! ¡Tarán! ¡Es por... El día del abuelito! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Está súper padre! ¿Eh? Después que te lo pongas ¡Ándale! ¡Toma! ¡Está bien padre! ¡Ah! ¡Es día del abuelo! ¡Órale! ¡No, pues! ¡Sí me va a quedar! ¡Ya me hacía falta uno de estos! ¡Eh! ¡No tengo! ¡No! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué pasó abuelo? ¿Eh? ¿Qué pasó abuelo? ¡Mira! ¡Te compré un suéter bien perrón! ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿A poco no está chingón? ¡Ya sabes! ¡Diciembre abuelo! ¡Eh! ¡Exacto! ¡Navidad! ¡Navidad abuelito! ¡Eso es todo! ¡Eh! ¡Actitud abuelo! ¡Actitud! ¡Órale! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Se celebra! ¡Navidad! ¿Verdad? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Pues ahora para estos fríos! ¡Eh! ¡No! ¡Pues está súper padre! ¡Eh! ¡De verdad! ¡Nunca me regalan nada! ¡Pero de verdad que hoy! ¡Se sacaron un 10 con este! ¡Eh! ¡Fíjate que! ¡Se parece a uno que! ¡Que compré en 1852! ¡Eh! ¡Allá por! ¡La antigua Guatemala! ¡Eh! ¡No, no! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Eso ya llueve! ¡Eso ya es! ¡Este es nuevo abuelo! ¡Este es de ahorita! ¡No! ¡Para que te lo pongas abuelo! ¡Eh! ¡Eso! ¡Para que no tengas frío abuelito! ¡Eh! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pues ya pandilla! ¡Hasta aquí el videoblog del día de hoy! ¡Lo sé! ¡El videoblog real era del 28 de agosto! ¡Mmm! ¡Que es el día del abuelo! ¡Pero pues yo lo quise sacar en noviembre! ¡Cuál es su pinche pedo! ¡Mmm! ¡Espero que les haya gustado pandillita! ¡Por favor ayúdenme a compartirlo! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Tienen paro chinga! Uno pues le está echando ganas Se compra sus camaritas Bueno Hay dos tres camarógrafos Que son compas Que pues me ayudan Así que yo les aconsejo Que pues Si tienen a sus abuelitos Pues apapachenlos Quéranlos No se pasen de pendejos No sean tan gandallas O sea Como les repetí Pues son cositas bizarras Que pues Se me ocurren ahí Y las hablo y todo ¿No? Pero Pandilla de verdad Si tienen Pues a esos seres queridos Los abuelos Y bueno Amo Niña Ya saben que Pues un rico arrimón Pues de esos de metrobús Y así Uhhh Pero chingona Así Esto es de metrobús Y del metro Y de donde sea Ajá Así pero bueno Se da chingona ¿Sale? Pandilla Nos vemos luego Chao Ejá Chumba Wumba Grobbledy Glue Life isn't fair It's sad But it's true Wey 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 Rápido wey No le compre regalo al abuelo Cabrón Dame algo Aguata Aguata Queque Ay Ay Acá era Dale este Cámara Cámara Me sacaste del pedo Va wey Chido chido wey Rápido Rápido Wey Dame algo Tengo que ver a mi abuelito wey ¿Qué le quieres? ¿Qué le quieres? Ah va Va Acá era Acá tengo algo Gracias Dale este Órale Déjate Rápido wey Dame algo para el abuelito Porque no tengo que darle wey Rápido Que me van a regañar ¿Qué? 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 ¿Qué chale? ¿Qué? Acá por acá tengo algo A ver Aguanta Acá irá Lista Dale este Órale Puta Supraven wey Un humano chido Gracias ¿Qué? Casi 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 Casi